Los perros, especialmente los de guardia, tienen un fuerte instinto de protección y territorialidad, lo que hace que intenten defender a todo lo que consideran familia, que no son solo a los humanos, sino a todo ser vivo cercano a él. Esto incluye incluso el enfrentarse a cualquier bestia salvaje que atente contra la seguridad de los que ama. Perros salvan a pollos Lo de poner a los zorros como villanos en muchos cartoons donde roban gallinas para comérselas no es ninguna fantasía, ya que sucede muy a menudo, ya que los zorros suenan arrasar con gallineros enteros causando una verdadera masacre, y muchas veces se salen con la suya, dada su agilidad y astucia. Pero eso no iba a suceder en la guardia de estos perros, como aquí, donde un zorro logra escabuirse a una granja y se dispone a atacar a las gallinas. Estas sienten instintivamente el miedo y retroceden, pero en parte no se desesperan, pues ellas confían en el sheriff de la finca que ahuyenta con facilidad a malhechor, o este otro caso en el cual un zorro entra a una casa. Sin embargo, tuvo la mala suerte de que en ese preciso momento dos pastores alemanes salían a hacer su ronda. De inmediato los perros persiguen al zorro, que solo atina a escapar dando un auténtico salto acrobata. Cabra salva a gallina Los perros no son los únicos animales protectores en este entorno, también lo hacen los gansos, y en esta situación una cabra. Un halcón divisa a una solitaria gallina comiendo en medio de un corral, así que decide atacarla. Aunque el gallo del lugar va en su ayuda, no es problema para la fuerza de un ave de presa. Todo parecía perdido para la gallina, sin embargo, eso no iba a suceder mientras el rey del corral estaba ahí. Un macho cabrioso corre a la gallina lanzando cabezazos a diestra y siniestra, hasta que logra ahuyentar al halcón. Y gracias a este valiente, no creo que el ave de rapiña vuelva a atacar al rancho. Rottweiler salva a Chihuahua Definitivamente el Rottweiler es uno de los mejores perros de guardia que pueden existir, y este video lo prueba. Mientras un chihuahua descansaba en medio de la pista cerca de lo que parece ser una mecánica, no se percató que un coyote lo observaba para así atacarlo intempestivamente. Obviamente la fuerza y velocidad de un coyote es mucho mayor a la de un perro pequeño, y logra doblegarlo con facilidad. Mientras que el coyote se daba por servido, no se dio cuenta que el amigo musculoso del chihuahua iba a salvarlo. Y así fue, pues tras una pequeña pelea, el Rottweiler logra espantar con éxito al confundido coyote. Kangal salva a Gato El Kangal es el perro más fuerte del mundo, y solo animales salvajes enormes pueden hacerle frente, tal como un lobo canadiense. No obstante, eso no pasa siempre. En esta grabación hecha en Rusia, un Kangal ladra alteradamente hacia un lado. De pronto aparece un lobo gris, sosteniendo en el hocico lo que parece ser un gato. El Kangal no deja de ladrar al lobo, como si le estuviera diciendo que suelte a su diminuto amigo. El lobo preso del miedo intenta escapar con su botín, sin tomar en cuenta la agilidad y la fuerza del enorme Kang, que sin dificultad ataca al lobo doblegándolo con fuerza pura, haciendo que suelte a su presa. Tras una breve riña, el compasivo Kangal deja escapar al lobo que huye despavorido. Pastor del Pirineo vs Lobos El Kangal es el terror de los lobos, pero quizás hay un perro que es igual o más fuerte que el Kangal a la hora de enfrentarse a lobos para defender su rebaño. Se trata del Pastor del Pirineo, un perro tan poderoso que puede derrotar muy posiblemente a varios lobos a la vez. En esta grabación vemos que gracias a que el guardián no se encuentra en casa, dos lobos se escabullen a un corral y siembran el terror en un rebaño de ovejas. Los dos pillos tratan de llevarse la mayor cantidad de presa con fuerza bruta. En un momento la suerte parecía echada para las pobres ovejas, hasta que llegó el héroe, que con ferocidad destruye al primer lobo en un instante con una mordida en el cuello. Luego va por el otro, quien ofrece más resistencia, pero es en vano, ya que el guardián está furioso. Gran Pirineo vs Oso Los perros gigantes, especialmente los pastores, destacan por tener una fuerza extraordinaria, pero principalmente por no temerle a nada. De esta manera, es como el Gran Pirineo, un perro blanco gigante no es solo capaz de ahuyentar simplemente lobos de su rebaño, sino también osos grizzlies enormes. Su capacidad para mantener la calma en todo momento hace que jamás entre en pánico, aun cuando tenga un coloso peludo enfrente. Pastor del Caucaso vs Lobo Otro robusto perro capaz de destruir lobos con facilidad es el pastor caucásico. En esta grabación, un lobo gris observa a un pequeño perro ocultarse tras un tractor. Viéndose en ventaja, decide ir a darle caza. El perrito hace lo que puede para eludir al depredador, no obstante, no da resultado porque logra atraparlo. Tras un forcejeo, los alaridos del pobre Chucho avisan a un poderoso pastor caucásico que arremete y embiste al lobo por la retaguardia. En un instante, el lobo quiere enfrentarlo, pero se da cuenta de que estaría imposible ganarle. En consecuencia, huye aterrado del lugar. El Némesis de los Lobos Todos los perros que vimos son enormes y fuertes, pero entre todos ellos hay una que destaca, tal vez aún más que el mismo Kangal. Y no solo en fuerza y bravura, sino en tamaño. Me refiero a la Xarae Malaglisi, que es nada más y nada menos que el segundo perro más grande del mundo, seguido del Pastor Persa. En esta oportunidad, dos lobos tuvieron la mala suerte de molestar al pequeño amigo de este coloso. Logran entrar a una casa donde tranquilamente está durmiendo un perrito, mas este se despierta y decide enfrentarse al primer lobo. Obviamente los lobos no piensan retroceder, pero toda esta valentía se acaba cuando ven salir a la Xarae a poner orden. El Némesis de los Obos Gracias por ver el video, si te gustó déjame un like y un comentario que me ayudó muchísimo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.